Lo último, el ex congresista Edgar Alarcón sí falleció en el accidente de autobús en Ayacucho, así lo acaban de confirmar recientemente sus familiares, escuchemos. Dentro de las personas heridas, pero ya su familia ha confirmado tener la noticia de su deceso y así se da entonces la información de que falleció en este accidente del bus IVA en Ayacucho, él iba a bordo, era casi el último pasajero, era el número 33 dentro de esta lista que se había conocido muy temprano y que no se tenía la precisión de si había abordado o no, no lo quería confirmar al ciento por ciento el representante del bus. Y lo que se sabe es que él iba junto con estas personas en la parte superior, en la parte de la división de este bus de dos pisos que hemos podido observar que terminó cayendo en la vía Los Libertadores. Ha fallecido a los 63 años cuando iba de camino a Ayacucho, de acuerdo a los registros de la empresa Siva, el ex funcionario iba en esa parte superior del bus y finalmente ya el Congreso de la República también dio las condolencias necesarias desde el portal de salud y de otras instituciones dentro del estado también han brindado las condolencias a su familia que está viajando hacia la ciudad de Ayacucho al lugar de los hechos para el reconocimiento del cuerpo por supuesto y las diligencias pertinentes para traerlo. No sabemos si a la capital o finalmente lo van a velar en Ayacucho o la decisión que tome por supuesto la familia en estos momentos de dolor. Recordemos de que el ex contralor ocupó también un cargo en la representación nacional y es por ello que desde la cuenta de ex el Congreso de la República ha expresado sus condolencias al contralor Edgar Alarcón que así se confirma su fallecimiento el día de hoy en este viaje que se estaba realizando y accidente que ocurrió muy temprano hablábamos de seis y media.